Con el fin de contenerse la propagación del nuevo coronavirus y con el objetivo de salvaguardar la salud tanto física como mental, la Administración Municipal de Sabaneta estableció algunas medidas para la práctica individual de actividad física al aire libre. A partir del lunes 10 de agosto se reactivó el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre sin restricción de pico y cédula, pero tenga muy en cuenta que durante el fin de semana del 15 al 17 de agosto se suspenderán estas actividades. ¿Pero en qué horario se puede practicar actividad física? Tenga muy en cuenta estos horarios. Los niños y niñas entre 2 y 5 años en compañía de un adulto responsable podrán salir lunes y miércoles entre las 6 de la tarde y las 6 y 30 de la tarde, mientras que los domingos se podrá realizar esta práctica entre las 9 de la mañana y las 9 y 30 de la mañana. Los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años y quienes se encuentren en compañía de un adulto responsable podrán practicar actividad física al aire libre los martes y jueves en el horario de las 6 de la tarde y las 7 de la tarde y los domingos entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana. En lo que corresponde a las personas adultas entre los 18 y 69 años, su horario se estableció de lunes a viernes entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana y de 7 de la noche a 9 de la noche, mientras que los sábados, domingos y festivos este horario corresponde de 7 de la mañana a 10 de la mañana. En cuanto a adultos mayores de 70 años, su horario se estableció de lunes a domingo entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana. Con estas medidas se busca no solo una estabilidad en la salud física y mental de los habitantes del municipio de Sabaneta, sino que se eviten nuevos casos de contagio. Adicional a estas medidas, el municipio activó el Centro de Operación de Emergencia, esto debido a que Sabaneta se encuentra en emergencia nivel 3. El objetivo de este es promover y mantener la coordinación entre las entidades involucradas en la atención de emergencias.